En la mañana del miércoles 11 de septiembre, los candidatos para la alcaldía de San Gil realizaron ante la Policía Nacional un acto simbólico con la firma para el pacto de no agresión entre las campañas, con el objetivo de mantener la paz y la tolerancia en esta época, especialmente para el Día de Elecciones con toda su comunidad. Los invitamos el día de hoy a las instalaciones del Distrito de Policía de San Gil para que firmáramos el pacto a la no agresión. Ya intervinieron los candidatos a la alcaldía municipal, estuvo el registrador como ente garante del evento que se garantizara que no se trataba de un evento político, sino que se trataba de un evento que iba a favorecer la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Fueron dos puntos muy importantes, el primero que fue el que les expuso el capitán Mario Pedrosa, la comandante de la estación de policía, quien los contextualizó en todo el tema de seguridad y convivencia, cómo se ha comportado San Gil durante el año 2019, para que ellos tomaran nota de toda esta información y así sus planes de desarrollo frente al tema de seguridad fueran por el camino correcto y no fueran con información de pronto incorrecta, noticias falsas de lo que no sucede o de pronto exagerar o de pronto noticias que no, perdón, sobre eventos que no han salido a la luz pública, etc. sino que se fueran con cifras reales de lo que viene sucediendo, especialmente en lo que más le duele al ciudadano que es definitivamente el hurto en todas sus modalidades, el ciudadano lo que le duele es que le hurten sus elementos el microtráfico, el consumo de estupefacientes, le duele mucho al ciudadano y los delitos contra la vida, el homicidio y las lesiones personales. Entonces los contextualizamos en todo esto que viene sucediendo en San Gil durante el año 2019 lo que estamos haciendo en materia de policía, lo que estamos haciendo con la administración municipal con la fiscalía, con el ejército, lo que estamos haciendo con los medios de comunicación también supieron del equipo de trabajo al cual se van a vincular algunos de ellos después del 27 o después del 1 de enero la posición del nuevo alcalde. Entonces los empapamos en todo esto para que sus planes de desarrollo realmente le apunten en el tema de seguridad al camino con información real. El otro punto que era el punto base al cual fueron reunidos que fue el pacto importantísimo, la asistencia de los candidatos para que se dieran la cara ahí y ellos se comprometieran ante los medios de comunicación firmando un documento en un pacto de no agresión entre ellos durante el certamen político y lo más importante de este pacto es el mensaje que se le da a las generaciones venideras a las actuales generaciones donde este tipo de actividades le suman definitivamente a la convivencia y seguridad ciudadana.